¡Ataque! 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 ¡No ser bien! El negrito sabrán se los identifica. Aprenda a la presencia de Satanás en el camino materno de las sectas protestantes. La santa iglesia. Sionismo internacional. Liberales y comunistas. ¡No ser bien! ¡Y todos ustedes se engolirán! ¡Mira! Presencia de Satanás en el camino materno. Hago nacer en los corazones pensamientos negros y criminales. ¡Fabrico adulterios! ¡Ustedes sentirán vida! ¿Creen que pueden escaparse de mí? Hago nacer en los corazones pensamientos negros y criminales. ¡Y todos ustedes se engolirán! ¡Mira! ¡Ataque! ¡Ataque! Presencia de Satanás en el camino materno. ¡Fabrico dulce! 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 Se celebra en Halloween. Se celebra a Satanás. Al diablo. Y a todo lo que rodea a este ser espiritual. ¡Fabrico dulce! local de la casa de Satanás. ¡Fabrico dulce! ¡Gracias!